Hola amigos, en este vídeo vamos a ver el término Sekhi. Sekhi significa vida mutua. Dos grupos comparten libertades que ninguno de ellos puede ocupar sin morir. Por ello viven los dos. Ninguno de los dos grupos tiene dos ojos. Pero si uno intenta matar al grupo del adversario, ocasiona su propia muerte. El Sekhi se puede producir de múltiples maneras, pero hay una muy especial en particular que es esta que estamos viendo, que se llama Haneseki. Haneseki porque hay una piedra que está en Hane, que además está en Atari. Por eso a veces se dice Atari Sekhi. Y que no interesa ser capturada. Igualmente hay tres piedras negras en este ejemplo que están en Atari y tampoco interesan ser capturadas. Lo comprobamos. Si es turno de blanco, por ejemplo, y empieza capturando. Ahora pierde el semeari. Las negras llegan primero y capturan al grupo blanco. Si es turno de negras, capturan al grupo blanco. Igualmente pierden el semeari. Por lo tanto, a ninguno de los dos jugadores les interesa capturar. Y esto se queda así. Es Sekhi, siempre y cuando, por supuesto, el grupo negro exterior esté vivo. Vamos a ver ahora esta posición que puede producirse en cualquier partida. La esquina es territorio negro. Son nueve puntos, pero blancas pueden obtener Sekhi jugando aquí. Negras responden de esta manera. Blanco, negro y blanco. Esto es Sekhi. Los dos grupos viven. Las tres piedras blancas están vivas y el grupo negro está vivo. Aquí las negras tenían ocasión de provocar un ko, pero es más peligroso. Pone en peligro la vida del grupo innecesariamente. Normalmente, si se puede, es mejor jugar Sekhi. Y viven los dos. Vamos a ver ahora lo que suele denominarse falsos Sekhi. En esta posición, con arreglo a las reglas japonesas, el grupo blanco está muerto. Es cierto que ninguno de los dos puede acercarse a capturar porque no consiguen nada. Pero a pesar de ello, las reglas japonesas dan al grupo blanco por muerto. ¿Cuál es la explicación? La explicación es muy lógica. Las blancas no pueden hacer nada. Si se acercan, se quedan en Atari. En cambio, las negras pueden provocar un ko. Y ahí está la clave. Se llega al final de partida. Y si blanco exige jugar a negro para que capture el grupo provocando el ko, negro por justicia también podría exigir jugar a blanco. Con lo cual, si juegan los dos, no se altera el resultado una vez que la partida ha acabado. Las negras eliminan todas las amenazas de ko y después provocan el ko y lo ganan. Esa es la explicación. Las negras ganan el ko. Por lo tanto, las reglas japonesas, para evitar una pérdida de tiempo, directamente consideran que eso no es seki y que el grupo blanco está muerto. Esta posición también es un falso seki. En el lateral es seki, pero en la esquina no. No se pueden hacer dos ojos. y el grupo muere. Vemos ahora un ejemplo de una partida real. Todas las piedras que están marcadas con un triángulo viven en seki. Ninguno de los dos grupos tiene ojos, pero están vivos. Espero que estas explicaciones hayan sido útiles. Hasta la próxima.